Una orquesta y un coro que acaba de llegar a Estados Unidos, de Maryland, es de un community college, es una universidad que se imparte formación con programas de dos años para todas las edades, de 16 adultos. Han estado ayer en Los Alredores de Madrid, mañana van a estar en Toledo, hay estudios en Ávila, y hoy tenemos el gran placer de tener a Europa, a Europa, a Arundo, y tenemos dos fantásticos directores, lo que sí os voy a pedir es que por favor desconecten los móviles y también las alarmas. Muchísimas gracias y que disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.